Música Amigos de UCSG Televisión, bienvenidos a la Superliga Amateur Ecuatoriana 2019. Les saluda Israel, el Kaiser Mosquiri, como siempre, es un gusto llevarles cada fin de semana estos tipos de partidos emocionantes. Última fecha, se define la clasificación porque se viene Huracán frente a Santos en búsqueda de un puesto a la siguiente fase, octavos de esta Superliga Amateur Ecuatoriana. Esperando que se encuentren muy bien, día domingo, Día del Padre. Así que a todos los padres del mundo, del Ecuador, felicidades. Así que es un día muy especial para pasar en familia, almorzando y viendo también el fútbol, ¿Por qué no? Esta Superliga Amateur Ecuatoriana. Hoy en los comentarios, el señor Cristian Macías me acompaña. Cristian, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto. ¿Qué tal, Kayser? Bueno, nuevamente aquí, gracias por permitirnos estar aquí nuevamente con este partido. Ya que tenemos alienaciones confirmadas, tenemos detalles de lo que será este enfrentamiento de la Superliga Amateur que coge cada vez más fuerza y por supuesto a través de la señal de UCSG Televisión. Sí señor, vamos a ver cómo le va porque partido bravísimo porque Santos, lo único que le sirve a cada uno de los equipos es poder ganar. Así que atención con los partidos. ¿Qué les parece? Si arrancamos esta transmisión deportiva, tomen asiento y disfruten de lo que va a ser el partido entre Huracán y el cuadro de Santos. Me confirma producción que vamos con el borde de campo. Domenica Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Kayser? Buenas tardes, Cristian, también para ti y a todos los televidentes que están conectados ya el día de hoy con el canal de La Católica y ya nos encontramos aquí en la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la cual se está jugando la fecha número 7 y ya a este sería el último fin de semana en la cual se acaba la fase de grupos y comenzarían con los octavos de final. Nos vamos directamente con las alienaciones del equipo Santos, la portería a cargo de Edison, y Piales con el número 1, en la defensa Ronald Zambrano con el número 24, segundo Hurtado con el número 21, Javier Arroyo con el número 23, Junior Montaño con el número 4, en el medio campo Jefferson Tenorio con el número 10, Jorge Álvarez con el número 8, Jorge Castillo con el número 14, Gibson Mina con el número 9 y en la delantera Stalin Medina con el número 6 y Jimmy Rosero con el número 11. Por el otro lado de la cancha tenemos a Huracán de Durán en la portería a cargo de Mario Vergara con el número 1, en la defensa Andrés Solís con el número 14, Robert Reasco con el número 25, Roy González con el número 5, Johnny García con el número 7 en el medio campo, Roy Valencia con el número 11, Vladimir Aro con el número 33, Henry Sarango con el número 32, Ángel Martínez con el número 9, David Reasco con el número 18 y como delantero, Misael Rascos con el número 10. Ok, listo, muchísimas gracias a Dominica, equipo completo, a ver Dominica para poder diferenciar si me ayuda por favor el color de la vestimenta de Santos y lo mismo del cuadro de Huracán de Durán, por favor. Confirmamos la indumentaria, el de Santos es el que tiene pantaloneta celeste y la camiseta blanca y el de Huracán de Durán es el de pantaloneta negra con camiseta roja. Ok, listo, muchísimas gracias, todo listo. Ya la dirección es confirmada, señor Basías, para lo que va a ser este partido, primer partido que da, bueno, la apertura correspondiente a esta Superliga Amateur donde sacará el cuadro de Santos. Por supuesto, ya por iniciar, alineaciones confirmadas, Santos y Huracán, ya estamos por iniciar este partido y se inicia de esta manera, Caice. Sí, señor, arranca, señor, extres, dos, uno, exto. Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huayquil, escuchen bien en la Superliga Amateur Ecuatoriana 2019, juegan ya Santos, sí, señor, de vestimenta blanca y el cuadro de Huracán de Durán, color rojo, nos comentaron que compañía el señor Cristian Macías, la maneja el cuadro de Santos. Recordemos que está con la siguiente alineación de Pieles en la portería, Zambrano, Hurtado, Arroyo y Montaña en el sector defensivo, medio campo, Contenorio, Álvarez, Castillo y Mina para dejar adelante a Stalin Medina y a Jimmy Rosero que la maneja el cuadro de Santos, este es Mina, juega corto con Hurtado, sector defensivo en estos momentos Contenorio, arranca Montaño, va a pasar ya la mitad de la cancha, el cuadro de Huracán esperando sobre la mar que está el propio Valencia, Sarango que está con el número 50, la incursión es en campo rival, en campo del cuadro de Huracán, hay saque lateral, recordarle al señor Macías que se van a hacer 6 cambios y también se juegan 23 minutos en cada tiempo. Y los primeros minutos para ver, para medirse, para ver exactamente qué es lo que puede hacer el equipo rival y esto es lo que estamos viendo, los primeros toques desde abajo, en este caso el equipo del Santos iniciando con segundo Hurtado, el propio Javier Arroyo que están comandando la zona defensiva y pasándole la pelota a Tenorio, el número 10, este de aquí, me imagino que va a ser el encargado de medir cada una de las acciones en ofensiva. Sí señor, la maneja, el cuadro de Huracán, el cuadro rojo, la revienta Javier Arroyo, no quiere saber nada, la pelota que se disputa en el aire, antes el árbitro decía que se cometía una infracción, el número 10, atención de Santos, es muy técnico, estamos hablando de Tenorio, la maneja, el número 11, atención, incursión del cuadro, Tix Santos, prefiere el individual, pero antes la marcación de González, con Reasco, se entiende muy bien los centrales, sale el cuadro rojo, es el momento de Solís, el número 14, juega corto con González, ahora es para García, levanta la cabeza, el cuadro de Durán, que lo único que le sirve es la victoria, ambos equipos respectivamente, 32, la maneja, este es Solís, nuevamente, ahora es Martínez, se equivoca en la devolución, en la entrega, en la descarga, es el momento para que Mina proyecte, los pases están muy viernes, hasta el momento, señor Macías. Hasta el momento no pueden concretar ni un pase con mayor profundidad, por ejemplo, lo vemos en esta acción, donde precisamente era el jugador, me parece que era Ángel Martínez, el número 9, quien, a ver, era el número 17, precisamente el equipo del Huracán, que intentaba, no sé si era pase o meter un disparo al arco, provocando el desconcierto del portero rival, pero lo cierto es que la pelota no es concreta, lo cierto es que la pelota en los pases no es tan segura en el equipo del Huracán. Correcto, ya la pelota en profundidad, sale a correr el jugador Misael Reasco, pero antes fuerte, en la entrega, en la marca, estamos hablando de Javier Arroyo, el número 23, sale levantando la cabeza, el cuadro blanco con Celeste, da las indicaciones, ya pasó la bombona central, la 5 está en territorio de la gente de Durán, el Neves muy habilidoso, atención, incursiona muy bien, este Medina, ante llega, el portero que la revienta, no quiere saber absolutamente nada, el portero Vergara, la entrega es muy mala, el espacio, la pausa, ahora con el número 10, Istestinorio, juega corto, con Mina, sobre la marca está Reasco, Valencia nuevamente, el cabezazo, sin destinatario al momento, se escuelga en territorio durandeño, sí señor, el número 10 levantará el centro, cuidado, el portero sale, está el gol, 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 Rosero, gol de Santos, llega la primera del encuentro, entre golpes, entre malestar, llega el cuadro de Santos, el centro por parte de Tenorio, el portero no sé qué fue hacer, pero Vergara dice, que se equivoca, y de eso se aprovecha, el número 11, Jimmy Rosero, señor Macías, esto ya está, 1 por 0. Y si bien es cierto, existe error del conjunto del huracán, en la zona defensiva, en primera instancia, luego el portero, como tú decías, Kaiser, no sabemos qué iba a hacer, o no sabemos cuál era la intención, pero sale mal, y precisamente, le dan la pelota a Tenorio, ojo que decíamos también en los primeros minutos, Tenorio, el número 10 del conjunto del Santos, es el que centra, de muy buena manera, lo ve bien posicionado al jugador Jimmy Rosero, el número 11, y concreta tras el error del huracán. Bien, señores, Santos, de esto se aprovecha, y se mete más que seguro, en la siguiente fase de esta Superliga, sale ahora Arroyo, bien con Montaño, pasa ya a la mitad de la cancha, le cometen infracción al jugador Castillo, el número 14, el número 9 está, ya, perdón, el número 6, este es, Stalin Medina, la falta muy fuerte, ya son 5.24 de la primera parte, se reanudan las acciones, la pelota en territorio del cuadro rojo, incursiona, Mina, Castillo, que la pide, la devolución es errática totalmente, los pases no están muy bien, por parte del cuadro rojo, estamos hablando de huracán. Y se sigue equivocando, Kaiser, tratan de darle la pelota, el que es, entre comillas, velidoso en este equipo, que es Henry Sarango, el número 32, él es el que le ha tocado un poquito más en el medio sector, para tratar de conjugar jugadas, precisamente con Ángel Martínez, con el propio Johnny García, que también se suma en el ataque. Hasta el momento no pasa nada y siguen los pases erráticos en el huracán. Vamos a ver, Santos se aprovecha, hay un saque lateral, lo hace efectivo, Mina, aprovecha el cabezazo, antes cometía una infracción, que dice el árbitro, sí señor, hay un tiro libre, va a ejecutar el jugador que marcó el gol, Rosero, va a estar atento con el tiro libre, vale mencionar que esta es la última fecha en la fase de grupos. Atención, saludamos a todos los padres del Ecuador y del mundo entero, feliz día, eh, feliz día a los padres, un día muy especial para todos los padres, un día fundamental. Santos tiene uno, Huracán tiene ciro, al cobro irá Rosero, dos Omblix y Navarrera, da la indicación el portero Vergara, atención el cobro, simplemente hacía vista el portero, un desvío por parte de su defensa central, estamos hablando de García, muy atento al tiro de esquina, buena la llegada y buena la intención, sí señor. Buena la intención, encontrando otras alternativas para llegar y provocar peligro en el arco del Huracán. Mucho mejor el Santos, mucho mejor intentando no solo de jugada sino también de pelota parada. Era Tenorio, el número 10, que intentaba rematar el arco o pescar, ¿qué podía hacer? O un error defensivo que pueda provocar el gol o así mismo el impacto de cabeza de alguno de sus jugadores. Álvarez levantará el centro, ya son 7 con 30 de la primera parte, cira la olla, atención, el portero atento, Reasco también, Solís de la igual manera, levanta el centro, bombeado, cabezazo, cuidado el puñetezo del portero Vergara, sale el cuadro de Durán, el cuadro de Rosco, que está cayendo un tanto por cero que dice el árbitro, hay un hombre caído, hay un hombre caído al parecer, ya todas las acciones se aranudan. Sí, seguramente falta en ofensiva, sí, ahí estamos revisando la acción y es precisamente falta en ofensiva. Pero intenta el Santos, ahora de córner, ahora de tiro de esquina, con la posibilidad de anotar la segunda. Se lo ve mucho mejor, mucho más compacto, sale desde el fondo el huracán, pero aún así no es tan claro. Sale, ahora es el momento para el jugador Martínez, el número 9, este se equivoca en la entrega en la devolución. Me preocupa que el huracán no pueda dar más de 3 o 4 pases seguidos en una profundidad que, la verdad, está para analizar, señor Macías. Se recupera rápido la pelota en el medio sector y eso también hay que darle mérito a los jugadores que juegan en el centro, Jorge Álvarez y Jorge Castillo del Santos. Vamos con Domínica Rodríguez, te escucho, Domi. Así es, un dato muy importante es que el equipo de Santos con esta victoria tendría ya 18 puntos y se afianza en la tabla de posiciones del grupo B. Bien, son 18 puntos. Se nota la diferencia en el fútbol, señor Macías. Sí, señor, ya con eso se va marcando una diferencia no solo en números, sino también en la parte futbolística. 8'55, pasa en profundidad. Vamos a ver si el gesto se llega a concretar. Antes llegaba San Blanco el número 23, Arroyo, quien manda la pelota al corte. Saludamos a todos nuestros amigos televidentes y empezamos con la ronda de saludos porque ya se hace presente. Sí, señor. Saludamos a Fátima Vera, que está en sintonía. Un fuerte abrazo para ella. Gracias, Fátima. Fátima, juega rápido Arroyo, lo aprovecha. Citro, vamos a ver, la devolución le entrega. ¿Será que es el momento para el cuadro de Huracán? La maneja el 11, tiene que aflojarla en cualquier momento. Este es Valencia. Simplemente este tipo de cosas no podemos poner. Y se puede decir que no entregó la pelota, pero también se puede decir que se encontró solo, no hubo con quien descargar el pase. Aunque estaba bastante cerca del arco rival, no encontró alternativas. Y eso precisamente es por el buen desempeño defensivo del conjunto del Santos. Sí, señor. Atención, irá el jugador García. ¡Levántala! 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 Vamos a ver cómo alegrará. ¡Levántala! El cuadro de Huracán. Vamos a ver. ¡Atención al centro! Impacto de Cabeza y sale. Es el momento del Santos. Prendan los motores, prendan esas turbinas. El número 11. Estamos hablando de Rosero, quien marcó el gol. Antes llegan el antecipio González Rajo. Tiene que pasarle atrás al portero Bregara. Quien cascó hace poco nada más. El primer gol del partido. Sale ahora jugando García. Con Zalango. Levanta la cabeza. No tiene con quién jugar. Sobre la marca está Tenorio. Le comete falta e infracción. ¿Qué dice el árbitro? Sí, señor. ¿Qué hay falta? Tiene que restricionar los cuantos metros para ejecutar el tiro libre. Mira, Israel, que hasta allí puede avanzar, o es lo máximo que puede avanzar con claridad el conjunto de Huracán, el conjunto rojo. No existe mayor alternativa de juego, porque también el equipo rival hace su trabajo y no le permite avanzar. Sí, señor. Ya son 10 con 45. Atención. La pelota que se juega, que está rodando en territorio de la gente de Durán. La gente de Huracán. Mala devolución de Solís. Y de esto se aprovecha el número 9 que le pega al arco. Se dio confianza, pero simplemente la pelota, la número 5, llega a las manos del portero Bregara. Juega rápido, con sus defensas, García, levanta la cabeza, proyecta con González. Es el momento con Reasco. Valencia. Ahora es con Solís. Pase, llega, entre linas. Será el momento para la gente de Huracán aguantando a Álvarez en el medio campo. Es buena la intención por parte de Reasco. Afloja el hermano, aflojela, pero de esa manera no. De esa manera no se puede hacer las cosas bien. Sale el cuadro de Santos. Proyecta muy bien el pase largo. Muchísimas gracias. Doble almuerzo ya está aquí, presente. Tremendo, señores. Gracias. Gracias a todos los que están en sintonía. La banda del doble almuerzo. La generosidad del Día del Padre, ¿no? La generosidad. Saludamos al señor García que está por acá. Más conocido como Fuerza Ginibu. González. Valencia. Sale jugando el cuadro de Santos, que está ganando un tanto por cero. Es el momento del 10 tenorio. Juega corto con Montaño. ¡Hurtado! También aprovechamos y saludamos a nuestro compañero, amigo, el señor Andrés Chirigua que ejecuta el cargo de padre. Saludos para Pura Pechuga. Bueno. Ya se vienen los cambios respectivos. Santos que no se está apurando. No sabe que con esto está más que tranquilo. Está más que tranquilo. Hace variantes. Yo creo que para dosificar ya a esta altura del compromiso, bueno, del primer tiempo, por la velocidad que se ha jugado y teniendo en cuenta de cómo han jugado este equipo del Santos, tiene que hacer las respectivas variantes. Y lo tenemos y lo confirmamos con Doménica. Bien, perfecto. Hay cambios. Doménica Rodríguez, le escucho. Así es. Dos variantes se registraron en el cuadro de Santos. Sale el jugador Ronald Zambrano con el número 24. Ingresó Joel Puya con el número 13. Salió también el jugador Stalin Medina con el número 6 debido a una lesión a nivel de la rodilla e ingresó Luis Arroyo con el número 5. Listo. Arroyo ingresó con el 5 y Puya con el número 13 que vemos en pantalla. El gordito Puya. El número 13, sí, señora. O sea, dos cambios de los 6 que tiene reglamentariamente permitido cada uno de los equipos. Y como dijo Doménica, ya lo confirmaba uno. El caso de Stalin Medina, el número 6, lo hizo por lesión. Vergara dando las indicaciones. Está un poco lejos. Vamos a ver si la mete a la olla. Dos hombres y barrera. Levantará el cintro el jugador. Mira. Lo hace efectivo. El cabezazo está por parte de Reasco. Sale el cuadro de Durán. Sale el cuadro rojo en este momento. Que no tiene mayor precisión en estos 14 minutos de la primera parte. Sale Reasco con el número 25. La pelota que no sale desde su propio campo. Tiene que bajar tantos metros, Reasco. Oiga, y la precisión impera desde abajo, desde el fondo. Hace un momento pudimos observar que la desconcentración, si se puede llamar de cierta manera, entre Roy González, el propio Robert Reasco del huracán, del conjunto rojo, de una manera aletargada, de una manera lenta, sin mayor fuerza en los pases. Eso allí pudo provocar la segunda del equipo del Santos. Sí se avivaba también el jugador que corría por ese sector. Era Tenorio, el número 10. Sale este espulla. La revienta. Hurtado. Atención. Se juega en territorio del Santos. Un tanto por si no va ganando. Kix el árbitro. Que hay tiro libre. Es el momento. Es el momento. Y hay que decirlo porque se viene la mención con encebriado a cuarto de libra. El mejor encebriado de Guayaquil. Fruto de nuestro barrio de menú que incluye. Tenemos ceviche. A panado también tenemos. Rico bollo. Como le encanta usted. Y especialidades en marisco. Atención a las 24 horas de la... Atención a las 24 horas. Inalborada, al 205 diagonal a la Fideca. Guayacán, ex avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolina Terpegué. Albonor, frente a la gasolina Terpegué. En la avenida Isidro Ayora. Y en las orquídeas en la avenida Francisco de Orellana Diagonal. Al redondel y frente al UPC del parque. Haga sus pedidos a domicilio al 0187-5177. Y en 10 días, atención, apertura del nuevo local en Miraflores. Avenida Principal y Calle Segunda junto a Mister Morocho. Ya me estoy enterando que doble almuerzo está yendo para encebriado de cuarto de libra. Qué rico que es el encebriado de cuarto de libra. Y nos va a traer para todos, ¿verdad? Para todos. Seguro. Segurísimo. La maneja del cuadro de Santos. No se complica el número 23, Cerrollo, que saca la pelota y un saque lateral. Ya son 16 minutos. El cuadro de Santos ha dosificado muchísimo, señor. Ha dosificado. Ya no es la misma velocidad con que inició en los primeros minutos. Los primeros minutos que precisamente le sirvió para anotar la única hasta el momento del partido. Y el que se viene con todo, pero sigue con la misma precisión, sigue poco claro, es el Huracán. Intenta buscar el empate, pero no se le da de concreto. Sarango incursionaba en territorio rival. Ahora es el momento de Tenorio. La maneja el 14. Este Castillo, recién lo menciono, buena pelota y lo pone a correr al número 9. Este es el jugador Álvarez. Con mina, atención, antes llegaba el anticipo muy bien el jugador Solís. ¿Hay tiros de esquina, señores? ¿Hay tiros de esquina o saque de portería? Me parece que saque de portería. Saque de portería, ¿no? Saque de portería, pero aún así destacamos la acción donde precisamente el conjunto del Santos, con ese gran pase de Jorge Álvarez. Y como lo decía el Kaiser, no ha aparecido, pero en esta pudo haber sido protagonista o coautor de una acción de peligro bastante que se proyectaba hacia el arco rival. Era Dixon Mina el que corría, el número 9. Hay variante en el conjunto rojo. Hay variante en el conjunto de Huracán. Dominica. Primera variante para Huracán de Durán. Salió el jugador Ángel Martínez con el número 9. Ingresó Jonathan Selly con el número 13. Listo. Ahí está. Entonces cambia. ¿Qué pasó con el portero? Se durmió a Borgar. Atención, llega el gol. Sí, señor. Hay gol, 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 gol. Rosero. Gol. Gol de Santos. En un despiste, no sé cómo llamarlo. Todo el mundo estaba esperando, no lo sé. El replay nos va a confirmar en un remate por parte del número 13 que vemos en pantalla del cuadro de Santos. Y de esto se aprovecha muy bien Rosero. Remataba en primera instancia Pulla y ya Santos tiene dos, Huracán tiene cero. Y nuevamente Mario Vergara se convierte en el protagonista, pero protagonista para mal de su equipo porque la deja allí, la deja el rebote de uno de los volantes en ofensiva que disparaba de larga distancia al conjunto del Santos. Y nuevamente Rosero aparece donde tiene que aparecer los números 9 para receptar el rebote muy mal dejado por Mario Vergara, el número 1 del huracán y Mario Rosero convierte en la segunda. Con esto podríamos decir que hay alguien en este primer tiempo que ya es superior y ese es el conjunto del Santos. Sí señor, aprovechamos y enviamos el saludo correspondiente al señor Alejandro Encalada. Fuerte abrazo. Saludamos también al señor Sergio Basantes. Fuerte abrazo para él. Está en sintonía. Perfecto señores, dos tantos por cero, ya son 19 minutos. Santos gana con mayor comodidad. La pelea, este es el número 9, Mina, de gran partido. El pase atrás no llega Rosero, quien ha marcado los dos goles hasta el momento del partido. Sale el jugador Reasco, la pide el jugador Selly en estos momentos. González, la maneja, levanta la cabeza, no tiene con quién jugar, proyecta. Las cosas no pueden salir así. Kayser y este número 11 o 9 de posición que es Jimmy Rosero, que ya tiene dos anotaciones, no es el más rápido en ofensiva, pero está bien ubicado. Eso de allí le da garantías, por lo menos en la zona ofensiva, al conjunto del Santos poder convertir la cantidad de goles que sea preferible para asegurar. Esa pregunta que mencionas, Cristian, es muy válida. Un jugador que no sé cuántos años tendrá, pero está muy bien ubicado. La evolución no es su fuerte, pero sabe dónde está. Físicamente lo vemos que no está en las mejores condiciones. No corre tanto tampoco, pero sabe dónde está. Tanto así que en las dos ocasiones, tras el error del portero, que obviamente también hay que darle un detalle adicional. Perdón que le interropa atención, incursiones Reasco, vamos a ver si está él. Yo creo que simplemente se cae eso. Muy pobres, muy pobres. De allí no puede hacer más el huracán. Creo que eso es lo más cerca que ha pasado del arco defendido por el señor Ipiales, el número uno del Santos. De allí pare de contar lo del huracán. Levantar el centro. Atención, este es García. Fuerte a la olla, cuidado con el cabezazo. Antes, el despeje por parte del jugador Montaño. No se quiere complicar la pelota, la unla, maneja el cuadro rojo. Upa, la pierna estaba muy arriba. Cuidado, muchachos. Pierden alto, falta de ofensiva. Quieren sacar rápido, la jugada sigue. Continúa, se equivoca. Atención, solo frente al arco. Le pega, pega en el palo. Atención. Mueven la incursión por parte de un huracán, lo más peligroso hasta el momento en el primer tiempo. Llegaba muy bien el jugador Aro. Bueno, la incursión buena. La llegada por parte del cuadro rojo de Durán. Y es lo más cerca. Ahora sí, ahora sí, precisamente por el sector izquierdo, ingresaba y un remate fuerte, potente, que buscaba donde sea, pero meterlo el arco, pega en el horizontal. Atención, el disparo, perdón que lo interrumpa, señor. Así, esperado, llegaba. El número nueve, mira, y para eso estaba atento el portero Vergara. Iba a ser el tres por cero, señor. Minutos de emoción, minutos de emoción, donde ahora en este ataque se sumaba, era el jugador Arroyo, el jugador Luis Arroyo, el número cinco, me parece que era el que corría por ese lado. Lo intentaba sombrería al portero Mario Vergara, pero él contuvo y se acabó la acción de peligro para el Santos. Le decía en la jugada anterior, la única de peligro y más clara que ha tenido el huracán, el conjunto rojo, donde pateaba de manera fuerte, pegaba en el horizontal. Y aquí, con esto, también estamos confirmando una tarjeta amarilla para un jugador. Doménica, si lo puede decir. Un estado del partido con cartulina, a María Jefferson Tenorio con el número diez. Bien, entonces, ahí está Tenorio pintado. Vemos la acción, qué remate más potente, ¿no? Sí, señor, era Sarango, ¿no? El 32. Sí, sí, sí. Sarango, que de lo poco positivo que tiene este equipo, Sarango es el que tiene más la pelota, el que la mueve, el que aparece en medio sector hacia adelante. Y ahí vemos la reiteración también del número nueve. Era yo, era... Compañeros. Doménica. Rectifico la información. Fueron dos jugadores que salieron amonestados con la cartulina amarilla. Henry Sarango con el número 32 por el lado de Huracán de Durán y el jugador Jefferson Tenorio con el número diez de Santos. Listo. Entonces, si era Tenorio, por el lado del Santos el número diez y le añadimos la tarjeta amarilla para Henry Sarango. Yo estaba hablando de Sarango. Rosarango fue el que remató de zurda, pegó en el horizontal y hasta allí no más. Hasta allí no más es el Huracán. Sigue teniendo la pelota. Si hablamos en porcentaje, yo me atrevería a decir que es un 60-40. Bueno, señor Macías, esto termina la cancha. La Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Dos tiene Santos. Sí, lo tiene Huracán. Último minuto se puso bueno el partido. Yo los invito a que hagamos la primera pausa de esta gran transmisión del partido y ya volvamos con mucho más. Esta es la Superliga Amateur 2019. Listo, volvemos con mucho más acá en la Superliga Amateur ecuatoriana 2019. Todo listo. En un partido que la verdad en el final del primer tiempo se puso muy interesante. Tuvo reacción en el cuadro de Huracán. Pero igual no deja de preocuparme que este equipo no pueda dar más allá de tres o cuatro pases precisos o quizás en profundidad que puedan hacer daño el esquema del cuadro de Santos, señor Macías. Lo de Huracán solo fue al final. Lo de Santos fue prácticamente casi todo el partido, principalmente los primeros minutos. Aprovechó los errores, indudablemente errores. De la zona defensiva, como yo decía, en este primer tiempo, en primera instancia, de los defensores. Están comandados por el señor Roy González, de Central, el número 25 para Robert Reascos. Solís, por ahí, tampoco parece muy certero. Y lo de Johnny García, ni qué decir. Entonces, bueno, lo del arquero Mario Vergara también queda para otro capítulo. Dos acciones de peligro en su arco, dos acciones donde fue exigido. Y en esas dos acciones provocó los dos goles que hasta el momento tiene el Santos. El Santos mejor, un poco debilitado o un poco impreciso, por decir un poco, porque bastante impreciso desde el primer minuto de juego el Huracán. Y eso es lo que tenemos. Lo decía el Kaiser, los minutos finales, fueron algo emocionantes. Se volvió un partido, o no un partido, sino unos minutos de ida y vuelta, donde sacaron, donde aprovecharon las contras, donde aparecían unas jugadas Ditson-Mina, que está corriendo por el sector derecho. Intentó sombrería al portero. Ahora sí reaccionó bien Mario Vergara, al número uno, y con esto está ganando el Santos. Dos por cero hasta el momento, con el Huracán. Sí señor, ahí vemos imágenes, ahí vemos la incursión por parte de Sarango. Y esa fue la mejor, ya también en los minutos finales. Sarango le dan la pelota, dice, voy a intentar dar pase a mis compañeros, es redundar un poco en el área y no provocar algo de mucho más peligro. Pudo ser la primera, lastimosamente para el equipo rojo, no pudo concretar, o no pudo ingresar, pegó en el parante. Perfecto, un saludo de todos, si extendemos también para el Pastor Barrera, que está en sintonía, un fuerte abrazo para él. Sí señor, ay, qué lindo, esa postal me encanta. Ahí está, esa postal me encanta. Y seguramente el Día del Padre lo están viviendo de esa manera, con fútbol, en familia, toda la gente también que nos está viendo a través y nos está sintonizando a través de UCS de televisión, le enviamos saludos. Todos lo están viviendo de tal manera, en cancha, en el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, se está viviendo este partido de la Superliga Amateur del Ecuador, y usted lo vive a través de UCS de televisión. Veíamos hace un minuto atrás al profesor Wilson Riascos, este es el técnico, el técnico del Huracán, dándole indicaciones también a sus jugadores. Quizás era otra historia, o quizás también los comentarios del señor Macías, si es que llegaba la anotación del cuadro de Huracán. En 2x1 te ibas al descanso, sabes que un gol por lo menos te puede dar la ilusión o la esperanza de que puedes cambiar algo en el segundo tiempo. Y seguramente la parte emocional era lo que iba a imperar, lo que iba a sobrellevarse en este segundo tiempo que ya está por iniciar, ya con un 2x1, obviamente es diferente iniciarlo con un 2x0, baja abajo, por dos goles, y en la parte futbolística no sé qué tanto cambio puede haber, pero sí en la parte emocional, en las ganas que le puede dar para concretar alguna u otra acción que provoque un gol de descuento, podría haberse dado, mi querido Kaiser, ya para iniciar este segundo día. Sí, señora, atención, bueno, ya se vienen las emociones, hacemos la comunicación respectiva con nuestra compañera Domínica Rodríguez, porque se vienen cambios, variantes, en el cuadro de Santos. Domínica, te escuchamos, hay variante en el cuadro blanco. Así es, dos variantes se adicionan al cuadro de Santos, sale el jugador Javier Arroyo con el número 23, ingresa Edison Arroyo con el número 7, sale el jugador Jefferson Tenorio con el número 10, y ingresa Darwin Montaño con el número 22. Listo, Montaño con el número 22, me sorprende que lo saquen a tener, generación del jugador más habilidoso. Exactamente, lo mismo te iba a decir, Kaiser, lo sacan al número 10, tal vez por fatiga, tal vez, no sé si un tema de lesión, no sé si un tema de descanso, no sé si desgaste físico, pero ingresa Darwin Montaño, el número 22, con nombre, con pasado futbolístico a nivel nacional, y el otro que ingresó fue Edison Arroyo, el número 7, este de aquí, salió por el defensor Javier Arroyo. Perfecto. Señoras y señores, arranquen, tomen asiento, porque esto va a arrancar, 3, 2, 1, sí señor, esto, arranca la cancha, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ya juega Santos, que tiene 2, Huracán tiene 0, cambios respectivos en Santos, bueno, Huracán hasta el momento no ha ejercido cambios en esta segunda parte, siguen en el primero, ingresó Selly, así que estaremos con estas emociones, la maneja, el cuadro rosco, Valencia la maneja en la mitad de la cancha, recupera el cuadro de Santos, con Javier Álvarez, el número 8, este avanza, es el momento para Rosero, proyecta muy bien con Montaña, el número 22, será que le pega el arco, y el portero que salva, fuerte el disparo, tiene que estar en extremis por parte de Vergara, y ahí tira la esquina, buena llegada, buena llegada, y ahí Jimmy Rosero se tiró también a la zona media del campo de juego, para receptar la pelota, ponerlo en profundidad, algo a ponerlo a correr, a Ditson Mina, que vuelve a aparecer con peligro en la zona ofensiva, remata, y el que se estira, para así despejar el peligro, es Mario Vergara, córner para el conjunto blanco. Vamos a ver quién levantará el centro, ¿será Valencia? ¿O será el jugador Mina? Mina, en última instancia, el cabezazo, cuidado, que llega el remate por parte de Rosero, aguantando, se equivoca la entrega Valencia, ahora es el momento, para el jugador de Huracán, pero mala la entrega, mala la entrega, listo, se aprovecha Hurtado, maneja la pelota con tranquilidad, le cometen falta, que dice el árbitro, que siguen jugando, ese momento de Montaña, este Luis Arroyo, es el número 5, que disputa la pelota, en la zona media, del campo de juego, fue cometido falta, por el equipo rival. Perfecto, ahí está nuevamente, incursión en el cuadro de Santos, veíamos la repetición correspondiente, por parte, del cuadro de Blanco, vamos a ver acá, qué dice el árbitro, también acá hay una falta, ¿no? Sí, falta a favor del Huracán, al cobro, y mire que siempre aparece, Jerry Sarango, el 32, el que tuvo la única opción, de máximo peligro, en este partido, para el conjunto rojo, vamos a ver, si en esta opción, de pelota parada, puede originar, por lo menos, la del descuento. Sí señor, Sangre tiene 2, Huracán tiene 0, tira libre, Sarango, ¿será que le pega? ¿será que se incursiona, incursiona el jugador Aro? Muy poco se lo ha mencionado a él, ni de siquiera a los delanteros. Muy poco lo de Valencia también, el número 11, lo de Riascos 1 y Riascos 2, el 10 y el 18, respectivamente. Está, lo vemos al número 12, ¿verdad? El número 32, este es Sarango. Sarango, le pegará al arco, a las manos del portero. Le pegó al arco, pero a las manos del portero. Este portero, o sí brinda algo de garantías, en comparación, al arquero rival. La pelota no fue, tan esquinada, no fue para nada esquinada, pelota fácil, para el señor Edison y Piales, el número 1. La maneja el cuadro de Huracán, se juega a la mitad de la cancha, es el momento con Valencia. Ahora la maneja, el cuadro de Durán, falta atención con Riascos, Álvarez que la maneja ahora, cambio señores, desde el tras, sale el cuadro blanco. Ahora creo que la imprecisión, se la pasaron al cuadro de Sarango. Algo se la pasaron, es cierto, tal vez se, 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 se contagiaron, también de esa imprecisión, pero aún así, sigue siendo el mejor, no es el mejor fútbol, o no es el fútbol, que estaban practicando, en el primer tiempo, pero sigue siendo el equipo, que tiene mejor la pelota, que si bien es cierto, no la toca mejor, pero defiende bien, con la pelota, y sin la pelota. Saque lateral, lo ejecuta, Solís, Sili, que la pide, le monta el número 50, estamos hablando de Sarango, atención, llega por el sector derecho, muy bien Solís, el número 14, proyecta con Reasco, la pelota que pierde, sale de cancha principal, lo ejecuta rápido, ahora el número 33, la pelea Reasco, tiene que bajar unos cuantos metros, incursiona, vamos a ver el pase atrás, Sili, que remata el arco, muy bien, el anticipo, arrolla el número 7, momentos duros que vive, el cuadro de Santos, vamos a ver si sale en la contra, es el momento de Montaño, dile la pelota al 11, este es Rucido, sobre la marca lo tiene, al jugador Aro Valencia, Valencia contra Rucido, se engolosinó mucho, ya se engolosinó mucho, no miró, no alzó la cabeza, quién podía proyectar el pase, allí en esa zona, en la zona derecha del campo de juego, en relación al ataque, del equipo del Santos, pudo haber hecho otra, pero intentó la individual, y no pasó a mayores, ahora con esta, ataca el huracán, vamos a ver, levantar el centro Sarango, llega la pelota, está, ay, 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 lo que se acaba de perder, el número 18, reascos, Dios mío santo, no puede ser, y en esa vaca ataque, precisamente que yo decía, estaba atacando el huracán, por el sector izquierdo, en su parte ofensiva, le dan el pase, reascos, el número 18, que no ha aparecido mucho, en una anterior jugada, que el cual reclamaban también, los propios jugadores, los que están dentro, y los que están fuera, era el técnico también, del huracán, reclamaban un posible penal, no fue así, y de allí parte, y de allí nace también, para esta segunda acción, donde no la puede concretar, de cabeza, el 18, David Reascos. Antes la atención, llegaba el portero en extremis, muy bien, y Piales, lo están haciendo a trabajar, ya son 5 con 57, huracán, quiere la primera, quiere poner picante, quiere poner, un gol, para que esto se ponga 2 por 1, y en este inicio, del segundo tiempo, recalcamos que, hubiese sido un poquito más interesante, haber encontrado un equipo, que por lo menos con el 2 por 1, hubiese ingresado para, para la parte complementaria, pero ha ingresado con ese mismo ánimo, ha ingresado con esa añadidura, de decir, queremos el descuento, y lo están buscando, no sé si llegue, o al final concreta, el huracán del Santos es la tercera. Llega pelota, aire, a cuidar del cabezazo, el peligro no termina, sigue el jugador Sealy, ese tipo de cosas, no pueden pasar, hubo un anotazo, señor Macías. Sí, hubo un anotazo, el árbitro lo dijo, falta, falta, en ofensiva, del huracán, saque, de tiro libre, tiene el Santos. Hay cambio, hay cambio, Dominica Rodríguez. Así es, la quinta variante para Santos, ingresó el jugador Héctor Estupiñán, con el número 18, por el jugador segundo, Hurtado, con el número 21, y por el cuadro de Huracán de Durán, salió el jugador, salió el jugador David Reazco, con el número 18, ingresó Brian Cedillo, con el número 15. Listo, 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 gracias Dominica, ahí esto se está, los cambios, dijo Brian Cedillo, ¿verdad? Sí, número 15. Correcto. Y al número 15. Y lo saca, seguramente también por cansancio, a David Reazco, que tuvo dos, dos de las tres, máximas en peligro, que ha tenido el huracán, no ha tenido muchas, ha sido el que ha estado un poquito más cerca del área rival en este segundo tiempo, se perdió una de cabeza sin instantes, nada más, lo saca, me imagino que por cansancio, vamos a ver qué puede proponer Brian Cedillo, el número 15. Hay tiro de esquina, atención, la pelota la va a levantar Álvaris, a la olla, atención, cuidado, el cabezazo llega, el jugador Castillo, no pasa absolutamente nada, continúa Montaña, el número 4, la juega con Álvarez, levanta el centro, impacte la humanidad de Celi, Valencia nuevamente, se anima, le pega el arco, Vergara, Vergara, sí señor, se le acaba el tiempo el cuadro de Huracán, ahí está, el jugador número 18, Estupiñán, sale ahora, Reazcos, juega con Aro, pase corto, incursiona, Reazco nuevamente, corto con Celi, ya nueve minutos, segunda parte, segundo tiempo, segundo episodio, como usted lo quiera llamar, incursiona el cuadro de Huracán, cuidado, busca la falta, antes en el anticipo, muy bien Montaño, va a ser difícil, escoger el jugador del partido, va a ser difícil, pero el marcador, de todas maneras, reflejaría, reflejaría, un poco de, de por quién orientarnos, ahora va a haber otra variante más, es el número 20, Doménica la confirma, Confirmo la variante, y la última que puede realizar, es Santos, sale el jugador, Joel Puya, con el número 13, ingresa Abraham Parrales, con el número 20, Listo, Parrales, con el 20, sale ahora, Misael Reazco, ¿Es Misael o Michelle? Misael, Misael, ¿no? Misael, claro, Misael Reazco, el número 10, sale ahora, con Arroyo, Estupiñán, que la pide, en el centro lo tiene, sector derecho, ingresó Parrales, corto, nuevamente, Arno, Sarango, que la pide, fuerte, Inamarca, Castillo, el número 14, dice el hábito que sí, hay falta, hay ahí, le pegaron, fuerte, fuerte, al número 5, y se molesta Arroyo, se molesta Arroyo, y este Arroyo, tiene una corpulencia, bastante resistente, uno dice, ¿cómo se puede caer, o cómo lo van a doblegar? Juega rápido, el conjunto del Santos, quiere meter algo más de precisión, no creo que lo haga de manera apresurada, o de manera errática, ya en estos minutos, quiere concretar la tercera, y la que condenaría este resultado, y condenaría al huracán, mientras tanto que el huracán, intenta, y se me asemeja mucho, lo que fue el primer tiempo del Santos, ahora lo intenta hacer el huracán, en esta, en esta primera parte, del segundo tiempo. Sí señor, atención, incursión, ¡uy, para mí fue falta eso, o se reveló el jugador, el número, estoy diciendo, me equivoco, Celi era, que incursionaba, 11 minutos ya, de la segunda parte, era la primera opción para Celi, la primera opción para Celi. Señor Macías, creo yo que, esta derrota por el momento, yo le paso la factura al portero. Y son dos goles claves, que sin restarle mérito, lo que pudo ser, en la primera instancia, Jefferson Tenorio, que fue el que dio el pase, y posteriormente, lo de Rosero, concretando las dos acciones, mérito de ellos, pero también, mucha responsabilidad, de Mario Vergara, en las dos acciones. Sale ahora, el cuadro de Santos, la maneja muy bien, Álvarez. Yo pensé que Santos iba, a incursionarlo un poquito más, en este segundo tiempo, tuvo un solo ataque, en la entrada, pero, y esto ha sido nada más. También le dejaron en banca. ¿Qué pasó ahí? Arroyo entra muy fuerte. Y el árbitro simplemente, dictamina tiro libre, no hay tarjeta, para ningún jugador, del equipo del Santos, y tal vez, empieza a perder la cabeza, por eso, porque ya no tiene la pelota, porque intenta, pero no le sale, y el que sí, está un poco más claro, y con opciones, de marcarla de descuento, es el huracán. Le decía, Jefferson Tenorio, que era el jugador, que tenía la pelota, salió, y no ingresó, para este segundo tiempo, fue una de las variantes, una de las primeras variantes, y era el que, gestaba el fútbol, en este equipo. Ya no se lo ve, ya no hay quien, la maneja en el medio sector, hacia adelante, entonces el huracán, no tiene con quien jugar. Sí señor, 12 con 37, 12 con 37, saludamos, a nuestra compañera Adriana Osorio, un fuerte abrazo para ella, saludos para Renita, está en sintonía. Saludos para Adriana, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Le dicen el seudónimo, el apodo, de un jugador del delfín. La Tuca. Ya, yo no lo dije, por si acaso, yo no lo dije, saludos para Adriana, está bien Tuca, nuestra amiguita, bien Tuca, bien, pero está bien, se le ve bien, se le ve bien, se le ve muy bien, sí, sí, maneja la pelota, el cuadro de Huracán, que quiere poner, por lo menos, la primera, Salizarango, vamos a ver, le pegó el arco, fue centro, no lo sé, pero la pelota la tiene el portero, y Piales, sale desde el fondo, Arroyo, juega con Estupiñán, recién ingresó, este en el segundo tiempo, pide, estaba trotando, increíble, no hay ninguna marca, Castillo que la pide, con el número 14, ahora, es Montaño, marca Valencia, Selly también, la pelota, que no tiene de mayor destinatario, ahora, Huracán, intentará, hacer daño, Cáceres, ahí está lo que nosotros decíamos, ahora la imprecisión, se le pasó al otro equipo, se le pasó al Santos, intenta, no hay velocidad, no hay velocidad, a pesar que lo intenta hacer, tampoco hay una marca excesiva, del Huracán, pero ante eso, no pueden, ante lo poco, que intenta hacer en defensiva, el Huracán, no puede, y es el Santos, perdón, y es el Huracán, quien tiene mejor la pelota, y esa es la desesperación, con el rostro que vimos de Montaño, porque sabe que el equipo puede dar un poco más, Celi, Arroyo llegaba en el anticipo, cuidado, se complica, llega el cuadro de Huracán, le pega al arco, al portero que salva, muy bien, muy bien, y Pialex, se durmió la defensa, del cuadro blanco, y Dexo se aprovechó, Riascos, el número 10, que vemos en pantalla, hay tiro de esquina, lo ejecuta rápido, Celi, Valencia nuevamente, levanta el centro, prefiere jugar pase corto, vamos a ver si le pega, el pase está muy atrás, no, pierde la emoción, señor Macías, esto no puede ser, y las piernas tampoco respondieron, en esa última jugada, luego del coro de tiro de esquina, previo a esto, una acción bastante buena, de Misael, Riascos, siempre las individualidades, son las que marcan diferencias, en este tipo de torneos, sobre todo en este tipo de partidos, donde el huracán, con muy poco en el primer tiempo, y mucho más, en el segundo tiempo, se aprovechó, de las deficiencias defensivas, y de la incapacidad, que pudo tener, en esta parte defensiva, precisamente, el conjunto del Santos, aparece Misael Riascos, el número 10, con muy poco protagonismo, en el primer tiempo, y bastante protagonismo, ahora en este segundo tiempo, remata, alude primero al defensor, remata de pierna derecha, y el defensor, perdón, y el arquero, estamos hablando de Edison y Piales, el número 1, es el que la termina sacando, pero alejando, la que pudo hacer, la del descuento. Vamos a ver, tiro de esquina, levantará el cinto rociro, vamos a ver, si llega le de un cabezazo, no llega nadie, ni siquiera Montaño, ni siquiera Álvarez, sale desde el, mire como Riasco, tiene que estar, desde muy atrás, para poder generar fútbol, él mismo gestiona todo, juega corto con Silly, la marca está con el número, de Estupiñán, Montaño que la pide, Rosero de igual manera, recupere el cuadro de Santos, se juega en su territorio, Riasco que no deja de pelear, en ningún instante, Silly que la pide, Sarango nuevamente, Aro que la pide, no tiene algún destinatario, lo que lleva, a cometer esos errores, que no son, necesarios por el momento, prende los motores, Montaño, juega corto con, el número 14, Castillo, toque y toque, el cuadro de Santos, Santos con Mina, Mina nuevamente, con Álvarez, vamos a ver, con el número 22, Rosero, Mina nuevamente, 17 minutos, ya me está dando hambre, y es el momento, ya se viene, ya se viene lo que la gente quiere, invítela a la tuca, invítela, invítela, adónde sí señor, ya vamos, antes de esta, remata el arco, no pasa absolutamente nada, quien esperaba era el número 18, era el jugador, Estupiñán, pero antes yo le indico, señor Macías, por favor, que tiene que ir, ¿a dónde? Encebollado cuarto de libra, sí señor, el mejor encebollado de Guayaquil, disfruta de nuestro goleado, menú que incluye, se viste, también tenemos el rico apanado, bollo, especialidades y marisco, y todo lo demás, ¿qué pasó? hay, hay penal, hay penal, le pongo pausa la mención, porque la gente quiere encebollado, pero antes quiere penal, hay penal, 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 levántate, sí señor, porque hay penal, y tanto buscarla, tanto buscarla, qué ánimo que le mete el señor Caicedo Mosquera, qué ánimo, y está bien, porque se despierta también el huracán, se despierta el huracán de tanto buscarla, hoy por lo menos, tiene la posibilidad de descontar, no sé si los minutos les vaya a alcanzar, para poder remontar, poder anotar tres goles, pero ahora es la oportunidad, si no me equivoco, es Riascos el número 10, vamos a ver exactamente, quién es el que va a patear, y si concreta la del descuento. vamos a ver, frente al arco, le pega este gol, ¡sí señor! ¡Gol! De cuadro de Huracán Sí, señor, llegó el descuento Es el momento más importante Es García Quien marca el descuento Ya siendo 18, 19 minutos prácticamente De la segunda parte, señor Macías Ahí está, se dio el descuento Y como decía hace un momento La buscó Y la encontró de esa manera Es otra alternativa No deja de ser malo Lo intentado por Huracán Al convertir de pena máxima De gol, de penal Lo hace García Como usted lo decía, Kaiser Y no baja los brazos Y busca la que puede originar Por lo menos la del empate Y si es que Con este ritmo se mantiene Puede concretar la tercera Vamos a ver que Lo veo bastante complicado Dominica La cartulina amarilla Previo al penal Se trataba para el jugador Dixon Mina Con el número 9 Del equipo de Santos Dixon Mina Anteriormente fue amonestado Jefferson Tenorio Que fue uno de los que ingresó Para este segundo tiempo También recordamos que Henry Sarango El número 32 También fue amonestado Minutos atrás Bien 20 minutos Segunda parte Incursión El momento de la gente De Huracán con Aro El 33 Ahora es el momento De Sarango Cuidado ¿Qué están hablando acá? Corto Se equivoca La gente de Huracán Quiere la segunda Vamos a ver si llega El empate Selly Y que queda en el piso Antes Dice el árbitro Que hay una falta Bueno Hubo falta Sí Hubo falta Y que A ver Es en ofensiva En ofensiva Creo que es A ver No saca el Santos Saca el Santos Pero pide la pelota Al árbitro Realmente no sabemos Qué es lo que va a dictaminar Pero saca el Santos Falta en ofensiva Y se reanuda el juego Bien 21 minutos Parrales Montaño ¿Qué le parece Si llevamos eligiendo El jugador del partido Señor Macías Sí Sí Puede ser Puede ser Para irnos ya Comprometiendo Con quien Ha sido el jugador Más destacado El hecho de haber Ganado hasta el momento Yo me inclinaría Por Jefferson Tenorio Aunque no terminó jugando Yo me quedaría Con Jefferson Tenorio Pero si Tenemos que elegir De quienes están En el campo de juego Me quedo con Ditzu Mina A pesar que Jimmy Rosero No todos goles Me quedo con Ditzu Mina Número 9 Perfecto Con Mina entonces De buen trabajo también Vamos a ver Yo me quedo Con el jugador Rosero Por los dos goles Anotó Aprovechó también Los errores Del portero Creo que es válido Creo que es válido Uno de los dos Puede ser Pero tuvo algunos Puntos altos Y eso es lo que destacamos El propio Ditzu Mina Jimmy Rosero Que anotó los dos goles Jefferson Tenorio Que ya no está Lo de Álvarez también Las incursiones Que pudo dar Bastante positivo En líneas generales Lo del Santos ¿Qué le parece Dominica? Usted determina Que ser el jugador Del partido La escuchamos Adelante Así es Comparto totalmente Contigo Kaiser Para mí también El jugador Del partido Jimmy Rosero Con el número 11 Autor de los dos goles En la cual le da La victoria Y los tres puntos Al equipo Sumando los 18 puntos Es del grupo Bien Ahí entonces está Rosero Jugador del partido Igual Estar bien ubicado Tener Todo Lo que hemos mencionado Es válido Y termina el partido Ganando con un solo Gol de diferencia O sea Eso ya es bastante Al decir que Este jugador Jimmy Rosero Pudo concretar Ahí está el número 11 Que está Enfocándolo La cámara De UCSG Televisión Es el jugador Del partido A nivel De este partido Que lo concreta Hasta el momento Y ya está por terminar 2 por 1 El Santos Frente a Huracán Bueno señores Parte final Esto Termina la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guadalquil Santos 2 Huracán 1 18 puntos Que campaña En el cuadro Blanco El primer partido Como veo Siempre lo digo Ha finalizado De gran manera Si señor Y se volvió Un poco más emocionante La reacción Le dio la española Don Kaiser Le dio la española En este final De este partido Entre Santos Y Huracán Puede ser Una O está haciendo alusión A un equipo brasileño Y a un equipo argentino Pero son precisamente De la liga amateur Ecuatoriana De la super liga amateur Ecuatoriana Que usted la vive A través de UCSG Televisión Le decía Se volvió Un poco más dinámico Se volvió Un poco más entretenido El que salió En este segundo tiempo A pesar que perdió Fue el Huracán Y si vamos a comparar Entre quien jugó mejor Y quien no jugó mejor Yo me quedo Con quien supo Aprovechar los errores Del contrincante Que fue el Santos Y precisamente Los dos goles De Jimmy Rosero Vamos a jugar El jugador del partido Adelante Nos encontramos con el jugador Salieron a la cancha Saltaron a la cancha Para poder ganar el compromiso Y así fue que sacaron Los tres puntos nuevamente Muy buenas tardes Así es verdad Como lo dijo Ya estamos clasificados Pero de igual manera No hay que regalar puntos Siempre hay que jugar Hasta el último Con dignidad Y así fue que pasó Sacamos los tres puntos Gracias a Dios Esta victoria La dedicamos A todos los papás Especialmente Mi papá que está En los cielos ¿Qué fue lo principal Y lo que puede resaltar De esta victoria Y del equipo? El optimismo Las ganas Ya que algunos No pudieron venir Pero con lo que hicimos Con lo que vinimos Hicimos todo Para salir adelante Ya está A partir del próximo Fin de semana Serían los octavos de final ¿Consideran que tienen equipo Para poder llegar a una final Y poder ganar el campeonato? Si jugamos con humildad Y responsabilidad Podemos sacar los resultados Adelante Y con dedicación Yo creo que sí Vamos a llegar a la Finales Fueron dos anotaciones En el compromiso ¿A quién se las dedica? Gracias a Dios A mis hijos Y a mi papá Que está en los cielos Estuvimos con el jugador Del partido Jimmy Rosero Del equipo de Santos Muchas gracias La vida La vida La vida Ya está afuera Gracias Gracias